La noche es corta y quiero estar contigo Piensa no lo tomes como cualquier cosa Dime que te digo la vida es corta quiero estar contigo Si acabas es fumar como todas las cosas Sin ti no muero pero no vivo No quiero fastidiarme dime que te digo Pongamos esto claro quiero más que amigos Y de lo que quieras me doy mi vida Es tuya completa por años por siglos Segundo a minuto las horas del día Dime que te digo cariño mío tú y yo Piensa no lo tomes como cualquier cosa Por ti no muero pero no vivo Sigo insistiendo dime que te digo Dejémoslo claro quiero estar contigo Por ti no lloro pero no río Sigo insistiendo dime que te digo Dejémoslo claro quiero estar contigo Dime que te digo la noche es corta y quiero estar contigo Dime que te digo la noche es corta y quiero estar contigo Por favor dímelo pues me hace falta tu calor Ven abrázame que tengo frío Dime que te digo la noche es corta y quiero estar contigo Porque en el aire que respiro tú no estás Porque mi ser te pide a grito Te quiero, te quiero Esas son las cosas de la vida mi amor Tú no estás, yo muero Y con negramenta Ven, ahí Habla Luisito Dice Belial que la amo ¿Qué te digo? ¿Quieres? Quiero estar contigo Deseo oírte reír Dulcemente para mí ¿Qué te digo? Te entrego mi corazón ¿Qué te digo? Dímelo Si es que me quieres 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 Como te quiero yo Dime que te digo Dímelo Con mucho cariño Wilmer ¿Cómo te lo dices? ¿Teلك Roja? Dime que esto Hay que ver Dime que esto Dime que esto Dime que esto Pero me wortła Por esa razón Se te natürlich Qu碰 Y Pero me Es que Dime que te digo Aquí esta noche Quiero estar contigo Alucrando mis temores Acaba el tiempo Con tu belleza que me envuelve Dime que te digo Solo anúnciate Dime que te digo Quiero estar contigo Se acaba el tiempo Apúrate Dime que te digo Ven amor Dime que te digo